Listo, listo, listo Espera, para, para, para Para, para, para Mira, lo voy a tumbar, lo voy a tumbar Uy, no se Tengo 1500 Mira, mira, miren esto, chicos Miren esto, la letrín Que gente, que, que Loco Si yo tenía mi escudo WTF Mano, tengo mi escudo, te lo juro Y me tumbó así A ver, si bien tiro Viste ¿Quién tiene granada? ¿Quién tiene granada? No tengo mano No tengo ni cura Ahí están con dar mano Si Como hizo para dispararme? Como hizo para dispararme Hay mano, hay mano Huevón, no te vayas Bueno, nos llega, nos llega ¿Qué pasó después? Hay, hay que caerle, es que está solo Hay que caerle Loco, ese es hacker Ese es hacker Nooo Es hacker No, mira No, no No, no No, no El que matamos era carriado, ¿no? Está carriando a lo otro No, ese era el fuego tiktok Y que tenga mi monstruo, de like Dale, dale, subelo, 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 y reacciona No, amigo No, amigo Mira lo que está No, este Lo reporté a todo Oye, ¿cómo me tumbó? Repórtenlo, repórtenlo ¿Yo lo, lo estás viendo? Si, 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 normal Oye, yo ni me asomé a la ventana y me mandó puros críticos Yo subí, pero